Explicación de la aplicación FreeDosMove, antes Sarenau. ¿Qué es la aplicación FreeDosMove? FreeDosMove es una aplicación para smartphones que ofrece carcering en muchas ciudades del mundo, incluida Madrid. En lugar de tener su propio automóvil, puede usar esta aplicación para encontrar un automóvil cerca de usted y alquilarlo por un periodo corto, luego dejarlo en un lugar designado una vez que haya terminado de usarlo. Características de la aplicación Asterisco Flexibilidad, solo puedes alquilar un coche por un periodo corto, ya sean minutos u horas, por lo que es ideal para viajes cortos o para evitar utilizar el transporte público en horas punta. Asterisco Comodidad, puedes reservar un coche y operarlo directamente desde la aplicación. Sin tener que ir a una oficina de alquiler de coches. Asterisco Respetuoso con el medio ambiente, ayuda a reducir el número de automóviles en las carreteras y reduce las emisiones de carbono. Asterisco Económico, alquilar un coche a través de esta aplicación puede resultar más económico que utilizar un taxi, especialmente para viajes cortos. Desventajas de la aplicación, según opiniones de usuarios. Asterisco Disponibilidad de automóviles, es posible que no siempre haya automóviles disponibles donde los necesita, especialmente en las horas pico o en áreas urbanas densas. Asterisco Estado de los coches, el estado de los coches puede variar de un coche a otro, y algunos coches pueden estar viejos o sucios. Asterisco Costos Adicionales, puede haber cargos adicionales si hay algún daño en el vehículo o si se excede el periodo de alquiler especificado. Número de Descargas La aplicación ha sido descargada más de 76 millones de veces, lo que indica su gran popularidad entre los usuarios. Cómo beneficiarse de la aplicación Asterisco Registro, descarga la aplicación y regístrate con tus datos personales. Asterisco Búsqueda de automóviles, encuentre el automóvil más cercano disponible utilizando el mapa de la aplicación. Asterisco Reservar y operar, reserve y opere el automóvil usando la aplicación. Asterisco Conducir, disfrute de su viaje en coche alquilado. Asterisco Devolución del coche, devuelve el coche en uno de los lugares designados. Consejos de uso Asterisco Descargue la aplicación con anticipación, descargue la aplicación y regístrese antes de necesitar alquilar un automóvil para ahorrar tiempo. Asterisco Comparar precios, compare los precios de diferentes empresas de alquiler de coches antes de elegir la aplicación adecuada para usted. Asterisco Revisa el estado del auto, antes de comenzar a conducir, revisa el estado del auto y asegúrate de que no haya desperfectos. Asterisco Sigue las reglas, sigue las reglas de la empresa de alquiler de autos para evitar cualquier problema. En conclusión FreeDosmove es una excelente opción para quienes buscan una alternativa flexible y económica a los medios de transporte tradicionales. Sin embargo, debes tener en cuenta algunos posibles inconvenientes antes de utilizarlo. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre esta aplicación? Nota, esta información se basa en la información disponible actualmente y puede cambiar. Atención, tenga en cuenta que las condiciones de uso y los precios del servicio pueden variar de un país a otro y de una empresa a otra.